Cuando se ama, no hay vida que lo haga morir. Muchas gracias a todos por su apoyo, de verdad. Estos tiempos han sido muy difíciles y sé que tenían muchas razones para dudar de mí y sin embargo se vieron confiando. Ay, señorito, es que con esa carita y esos ojitos, ay, ¿y ahora su cambio de look? Pues echa a todos en la bolsa. No, no a todo el mundo, Chole. Hubo gente que me dio la espalda y que prefirió sacarme de su vida. Bueno, ya, deja de pensar en el pasado. Vamos a mirarlo al futuro. Sí, sí, tienes razón. Dios me está dando una nueva oportunidad y la voy a aprovechar. ¿Y dónde vas a vivir? Ah, no, conmigo. Digo, no te esperes grandes lujos. Tuve que vender la casa para pagar los costos del juicio. Ay, papá, perdóname, todo es mi culpa. No, para nada. Yo tomé mis decisiones y asumo las consecuencias. Y con mucho gusto. Puede que tengas razón, doctor. Pero la culpa de casi todo la tuvo la persona que quiso acusar a Rosa de estafadora y la que forjó las pruebas falsas para la fiscalía. ¿Y ya tienes alguna idea de quién pudo haber sido? No, no, aún no. Pero los aseguro que la vamos a descubrir. Menos mal que pronto estos paseos se van a terminar. Ya estoy harta de ser su niñera. La verdad, ese trabajo ya me fastidió. Me merezco una vida mejor, más placentera, más activa. Me siento cuidando una momia. Ya no le van a quedar neuronas ni para balbucear. Ay, no lo digo por mala, Rosa, ahorita. La verdad, hasta cierto cariño ya le tomé. Pero ya me cansé. Pronto Margaret será la verdadera dueña de toda la fortuna Soto Mayor. Y yo podré obtener mi buena ración del pastel. Usted está toda intoxicada, que ya no hace falta que le dé la dosis completa. Una pastillita y ¡pim! Ya, está toda ida. Un día despertará y no sabrá ni quién es. Hoy la dejo para que tome un poquito de color. Papá, muchas gracias, pero quiero vivir sola. Rosa, tu papá te está ofreciendo su casa. Sí, lo sé y se lo agradezco mucho. Pero es que quiero demostrarme que puedo salir adelante yo sola. No creo que sea tan bueno que sea tan orgullosa. Nosotros te hemos demostrado que somos tus amigos, tus aliados, hasta tu familia. Sí, lo sé. Y por eso les pido que me entiendan. Necesito comenzar de cero. Necesito rehacer mi vida. Yo nunca salí del internado. Y cuando lo hice fue tomando el lugar de Eva. La única vida que he vivido es una que no me pertenece. Ahora voy a armar mi propia historia. ¿De dónde vas a sacar dinero para tus gastos? Andrea pudo vender mi diamante rosa. ¿Qué? Digo, qué bien. Qué bien que lo hiciste. Sí, además logré conseguir que me dieran 15 mil dólares por él. Sí, yo creo que con eso voy a poder vivir hasta que consiga trabajo. Y además, una de mis compañeras me recomendó un sitio modesto donde vivir. Ay, señorito, usted sí que es mi héroe, ¿eh? Si alguien merece un reconocimiento, son todos ustedes. ¿Feliz por el cobro? ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? Con tanto dinero, seguramente escogiste una isla exótica donde gastarlo. Dígame, ¿qué negocio es ese tan bueno que acaban de hacer? Es un negocio entre Sergio y yo. Una pequeña información, pero muy valiosa. Sergio, luego te llamo. Te puedo decir. Espero tu llamada. Ni pienses que puedes traicionarme, Rodolfo. No se te olvide que yo sé que cometiste un crimen. Algo que si se descubre, podrías perder todo. ¿Te gusta cantar, Marge? ¿Quieres cantarle a los cuatro vientos lo que le hice a Federico? A mí también me gusta la ópera, Margaret. Y puedes gritarle al mundo que eres mi cómplice en todo. Suéltame. No hablaba de eso. Yo sería incapaz de denunciarte. Tranquilo. Qué bueno, Marge. Porque nunca me gustaste como cantante. Adoro cuando estás en silencio. Créeme, mi amor. A mí me gusta estar callada. Es lo mejor que puedes hacer. Tú misma me has enseñado a tomar lo que me pertenece. Y no pienso soltarlo ahora. Yo solo quiero que me participes más de tus cosas. Que me incluyas en tus negocios para ayudarte. Eso es todo. Yo creo que te deberías de presentar en Venus y tratar de recuperar tu lugar en la junta directiva. Al fin y al cabo, pues, tú salvaste la empresa de los Sotomayor de la química. Eso sí, ¿eh? Gabriel tiene toda la razón. Gracias a ti, Venus jamás se fue a pique. Eso es imposible. Miren, yo ni soy una Sotomayor, ni tengo acciones, ni nada. No, hija. Cuando ocupaste la presidencia de Venus, lo hiciste como si tuvieras sangre Sotomayor. Tienes olfato para los negocios. Es verdad. Mira, con o sin sangre Sotomayor lo hiciste. Eso es lo importante. Pues, no hasta lo dijo Rosaura en el juicio. Dijo que tú le hiciste ganar mucho dinero a la familia y si es cierto. Todo lo contrario. Perdón, ¿eh? Que Rodolfo. Porque desde que ocupa la presidencia, lo único que ha hecho es unir a Venus cada vez más. Pues, me siento muy mal, pero tienes razón, Gabriel. Rodolfo no está hecho para los negocios. Rodolfo derrochó la fortuna de su padre y lo mismo va a hacer con el dinero de los Sotomayor. A menos que alguien lo detenga, tú o quien sea. Pues, tendrá que ser Andrea porque ella sí es una Sotomayor. Y la verdad es que yo ya no quiero nada de esa familia. Perdón, Leticia. Pues, yo la apoyo, mi señito, porque usted tiene todo para echar para adelante su propia empresa de ropa interior, ¿eh? Y tú me vas a ayudar, Choy. Bueno, ¿y Rosaura cómo sigue? Debe estar muy preocupada con todo lo de Venus y Rodolfo. Bueno, pues, Rosaura no está nada bien. Ella vive su mundo. ¿Creen que pueda ver a Eduardito porque es lo primero que quiero hacer? Pues, mira, eso va a estar muy complicado. José Ignacio ya prohibió que te acercaras a él. Y Eduardito, además, vive en esa casa, en la casa de los Altamira. Yo creo que va a ser muy difícil que lo puedas volver a ver. ¿Te viste campeón? Rosa está en libertad. No puedo creer que esa mujer vaya a estar libre. Espero que no vuelva a acercarse a mi familia.